Cuando en nuestra radio tenemos micrófonos profesionales, de marcas como Ceneyser, Schur, AKG, etc., lo más probable es que deseemos conectarlos al teléfono móvil para poder utilizarlos con la grabadora integrada. Para lograr esto primero necesitaremos el adaptador adecuado para poder así conectar el micrófono al teléfono móvil. Desde ya existe la opción de adquirir un micrófono específicamente diseñado para esto, pero no suelen tener la calidad de uno de mano profesional. Por eso, te contamos lo que deberás tener en cuenta para adaptar este a tu teléfono móvil. Primero te contaremos lo que no debes usar. El tipo de elemento que ves en la imagen que tiene adaptador para la toma de audífono solo no sirve para duplicar la salida de estos y de un micrófono al mismo tiempo, pero funcionan en una gama de terminales y micrófonos muy limitados debido a que no realizan ninguna conversión de impedancias ni preamplifican. Si bien es útil para la conexión de audífonos y micrófonos diseñados para móviles, no funcionan para un micrófono tradicional ya que es necesario algo más avanzado. Ahora bien, en base a nuestra experiencia el dispositivo IPRICPRE de la marca ICA Multimedia es la mejor opción en estos casos. Es un pequeño previo de micrófono que nos habilita a conectar al teléfono móvil Android y diagonal o iOS y tener una toma profesional de micrófono y salida para audífonos. Es a pila, 9 voltios, incluida, y más aún tiene la opción para alimentación Pantone que con ella podemos alimentar micrófonos de condensador en caso de que lo necesite. Lo puedes conseguir fácilmente por Amazon y ronda los 30 y 5 diagonal 40 dólares. La instalación es bastante sencilla. Lo primero es ponerle la pila 9 voltios que viene incluida y cerrar la tapa. Luego habrá que conectar en conector mini hack a la toma de auriculares del terminal y, una vez realizado esto, ya podemos conectar el cable del micrófono al conector Canon XLR, y si lo deseamos unos auriculares a la toma de auriculares del dispositivo y prenderlo. A menos que el micrófono necesite alimentación, procederemos a activarlo en la opción ON y así se encenderá la luz verde. Es importante tener en cuenta que el equipo tiene un control de ganancia, algo así como una pequeña ruleta, al lado derecho que es para controlar el volumen. Esto habrá que subirlo de nivel porque viene al mínimo, y si no lo hacemos lógicamente no entrará ningún audio. Habiendo ya hecho todo esto, solo resta probarlo. Deberemos de entrar a la aplicación grabadora de voz que tenemos en Android o en iOS y comenzar a grabar para ver el nivel al que entra. Para no saturar, siempre debemos de ir probando con la ruleta que comentábamos previamente para lograr el nivel perfecto. Por último, queda escuchar la grabación para asegurarnos que la toma del dispositivo funciona correctamente y como queremos. Si tienes preguntas, no dudes en contactarte con nosotros. Estamos para asesorarte para lograr que tu radio sea un éxito de calidad profesional.